La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Nos presentamos una vez más ante nuestro Señor, para que nuestra oración sea purificada y entregada en sus manos divinas. Vamos en este momento, en silencio, a presentarle una vez más las intenciones que llevamos en nuestro corazón y todas estas intenciones por el sitio de Jericó Mater Fátima. La oración sea purificada y entregada en sus manos divinas. Agradezco a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre. Por intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, el ángel protector de nuestra nación, nuestro ángel custodio y de todos tus ángeles y santos, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi nación. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Respondemos hasta el final de esta lista. Perdón, Señor, perdón. Todos, Dios todopoderoso y misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó y por los de mi nación, por no amarte, Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado ni cumplir con nuestro deber de Estado, por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por paganizar las fiestas cristianas y por celebrar fiestas paganas como el Halloween, por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos ayudado al necesitado ni a tu Iglesia, por las veces que hemos permitido injusticias, hemos sido soberbios, guardado rencores, usado palabras ofensivas y permitido momentos de violencia, por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la fe, la libertad y la paz según tu voluntad, por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios, y por las veces que hemos inducido a otros a pecar, por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos y con otras personas, animales o cosas, por las veces que hemos robado y codiciado bienes ajenos, mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio, por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das, y por las veces que renegamos de la cruz, que permites para la salvación de nuestra alma, y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofrecer, conozcamos como malo, lo confesemos y reparemos, en especial, por no permitir que tu Espíritu Santo, conozcamos como malo, conozcamos como malo, como castité de padre ausencias. Gracias. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Palabra de Dios. Creo de los apóstoles. Creo en Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Contemplamos en este día los misterios dolorosos. En el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra. Te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación, en reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo a tu Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús por la conversión y salvación de las almas, la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a servir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz, y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oraciones de reparación dadas en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Oración a San José del Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, fiadosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oraciones de protección. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido, con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. En el segundo misterio, contemplamos la flagelación de nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo, y Madre nuestra, salva nuestra patria, y conserva nuestra fe. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y ayuda especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad, y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oración a la preciosa sangre de Jesucristo. Santísima Trinidad, por intercesión del inmaculado corazón de María, te suplico, que a mi familia, a los que estamos rezando, este sitio de Jericó, y a todos tus hijos de esta nación, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús, y seamos protegidos de todo mal. Selles nuestro corazón, para que no entre nada contrario a ti. Selles nuestro cuerpo, para que tengamos salud, y aborrezcamos al pecado. Selles nuestros ojos, para que veamos con tu mirada, y no solamente de manera humana. Selles nuestros oídos, para que solo escuchen tu voz, y te sigamos. Selles nuestra boca, para que nuestras palabras sean de bendición, y no de maldición. Selles nuestras manos, para que trabajen en tu obra, y en beneficio de los demás. Selles nuestros pies, para que nos conduzcan a ti, y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro pasado, para que toda herida que nos esté haciendo daño, quede sanada. Selles nuestro presente, para hacer todo por ti, en ti, contigo, y para ti. Selles nuestro futuro, para que nuestros planes sean los tuyos. Selles todo nuestro ser, consciente, subconsciente, biológico, psicológico, y espiritual, para que estemos siempre dirigidos hacia ti. Amén. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Oraciones de renuncia Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, por mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Oh Jesús mío, perdónanos Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nos ponemos de pie para hacer la renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe Todos en tu divina voluntad, Señor Jesús En tu santo nombre, por tus santísimas llagas y resurrección Por intercesión de la Virgen María, de San José y de San Miguel Arcángel Mi ángel custodio y todos los ángeles y santos de Dios Hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo Rey y Señor mío Sosteniéndome por la gracia y protección Que me confiere mi bautismo Y apoyándome en la santa palabra de Dios Renuncio y rechazo en mí Diga su nombre completo En mis hijos Nómbrelos y los tienen En mi esposa o esposo Y en mi linaje Diga sus apellidos Te suplico Que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo Cualquier tipo de consagración Que el maligno por medio de nuestros superiores Gobernantes u otras personas Hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país O cualquier parte del mundo Contra la soberanía de Dios Todopoderoso Y pido humildemente que mi familia Yo y todos tus hijos de esta nación Seamos sellados y protegidos Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo De las acciones contrarias a la ley de Dios Realizadas por nuestros superiores Gobernantes o cualquier otra persona Y que el mal no avance Sino que sea echado fuera de nuestra nación Amén Acto de renuncia personal Santísima Trinidad Por el poder infinito del santo nombre de Jesús Renuncio y rechazo Todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas No agradecerte Renegar contra tu ley y contra tu voluntad Y no darte el lugar que mereces Denuncio, renuncio y rechazo A Satanás, sus pompas, artimañas y sus seducciones Sus mentiras y promesas Y todo acto contra Dios Todopoderoso Contra la Sagrada Eucaristía La Palabra de Dios La Virgen María Y contra los ángeles y los santos La Iglesia Católica y su jerarquía Renuncio y rechazo Todo ataque contra la vida desde su concepción Contra el matrimonio y la familia Contra la pureza y la dignidad de la persona humana Los pecados capitales de soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza Renuncio y rechazo Todo tipo de idolatría Toda influencia negativa Heredada de mis antepasados Y toda celebración pagana Todo sacrificio ritual o consagración maligna Todo tipo de encantamiento Astrología, hechicería, brujería, magia y ocultismo Toda superstición Todo tipo de espiritismo Adivinación y consulta de muertos El vampirismo Tatuajes especialmente esotéricos o satánicos Toda expresión y asociación anticristiana Como la masonería Renuncio y rechazo Toda práctica de la nueva era Su espiritualidad de autoiluminación puramente humana Y sus relaciones ocultas Con energías o entidades ajenas a Dios Todo culto a ángeles fuera de los mencionados en la Biblia Toda medicina alternativa Relacionada con energías Invocaciones, control mental o superstición Dándole poderes que no tiene naturalmente Renuncio y rechazo Toda práctica contraria a mi fe católica O que la contamine Y que aún sin darme cuenta Haya abierto puertas al mal En mí o en otras personas Oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada Te ruego Ayúdanos y ven ya a aplastar La cabeza de la antigua serpiente Santísima Virgen María Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Santísima Virgen María Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Santísima Virgen María Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Oración de desagravio Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su pie izquierdo Te pido con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Cuerpo místico y esposa de Jesucristo Por mi familia Por mi nación y el mundo entero Especialmente por quienes estamos haciendo Este sitio de Jericó En el cuarto misterio Contemplamos a nuestro Señor Con la cruz a cuestas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres del fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señor Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Oh Jesús mío Perdónanos Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y ayuda especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Señor Jesús Siento dolor Por los hombres y mujeres De mi familia Y mi país Que habiendo sido redimidos Por ti Te han olvidado Por los que te ofenden Por los que te han dejado Solo en los sagrarios Y ya no te visitan Ni te invitan A sus hogares Nosotros Con estas oraciones Queremos desagraviarte Y decirte Que creemos en ti Por los que no creen Que te adoramos Por los que no te adoran Que esperamos en ti Por los que perdieron La esperanza en ti Que te agradecemos Por los que no te agradecen Y que te amamos Por los que no te aman Por tu gran misericordia Lávanos con tu gracia Perdónanos Y viviremos En ti Está puesta Nuestra confianza Te suplico Que transformes El corazón De mi familia El mío Y el de toda mi nación Para que nos volvamos A ti Y seas el centro De nuestra vida Permita que nuestra Madre celestial Nos alcance Las gracias Que necesitamos Para perseverar En la fe Y ayudemos A la salvación De las almas Amén Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Oración Para que Dios Nos libre De todo mal Santísima Trinidad En tu divina Voluntad Por el tormento Que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga De su costado Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre iglesia Cuerpo místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes Estamos haciendo Este sitio De Jericó En el quinto misterio Contemplamos La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te sale María Llena eres De gracia Señor Y bendito es Santa María Madre de Dios Y bendito es Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra salva a nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén oh Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre en el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección por la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel Arcángel todos los ángeles y los santos, te ruego que mi familia, mi nación y yo seamos librados del maligno y de todas sus huestes, del odio, el rencor, la fornicación y la envidia nosotros te rogamos líbranos, oh Señor del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones nosotros te rogamos líbranos, oh Señor de los celos, la rabia y deseos de muerte nosotros te rogamos líbranos, oh Señor del aborto, la eutanasia, eugenesia y el transhumanismo nosotros te rogamos líbranos, oh Señor del mal uso de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana nosotros te rogamos líbranos, oh Señor de la división, de la familia y de toda mala amistad nosotros te rogamos líbranos, oh Señor de toda insidia del maligno, de toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto nosotros te rogamos líbranos, oh Señor oh Señor Jesucristo que dijiste la paz os dejo, mi paz os doy concédenos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz amén del maligno enemigo líbranos Señor Jesús del maligno enemigo líbranos Señor Jesús del maligno enemigo líbranos Señor Jesús oraciones de alabanza Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te sale María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Santísima esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa del pecado original Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas vea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Himno al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste tú a quien llamamos Paráclito don de Dios Altísimo Fuente Viva Fuego Caridad y Espiritual Unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú dedo de la diestra del Padre tú fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu consolador por los siglos de los siglos Amén Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la paz en la tierra Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la paz en la tierra Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la paz en la tierra Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración al Espíritu Santo Envía Señor tu Santo Espíritu a mí a mi familia y a toda mi nación Espíritu Santo ven y toma posesión de nosotros inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos Toma posesión de nuestra mente para que nuestros pensamientos sean acordes a ti Toma posesión de nuestros sentimientos para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta con el amor del corazón de Jesús Toma posesión de nuestros cuerpos para gozar de salud y virtud Toma posesión de nuestra familia para que unidos demos testimonio de ti Toma posesión de nuestro tiempo para que nos rinda y no lo malgastemos Toma posesión de nuestro trabajo para realizarlo según tu voluntad Toma posesión de nuestro apostolado para llevar a las almas a ti Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti Toma posesión de nuestros bienes para que te sirvan a ti Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para reflejarte a ti Espíritu Santo Fuente de Luz Ilumínanos Espíritu Santo Fuente de Luz Ilumínanos Espíritu Santo Fuente de Luz Ilumínanos Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericón Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros reina de los apóstoles rega por nosotros reina de los mártires rega por nosotros reina de los confesores rega por nosotros reina de las vírgenes rega por nosotros reina de todos los santos rega por nosotros reina concebida sin pecado original rega por nosotros reina junto a los cielos rega por nosotros reina del santísimo rosario rega por nosotros reina de la familia rega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oración te deo. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa extendida por toda la tierra, te proclama Padre de inmensa majestad. Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdañar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que, en la gloria eterna, nos asociamos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor, y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos, y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confía, no me veré defraudado para siempre. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para girar en torno a las intenciones, pidiendo al Señor que derrumbe las murallas y nos conceda su bendición. Amén. 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 Oraciones finales de cada día. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por las gracias obtenidas. Te pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros. agradecemos a la Virgen Santísima, a San José, a los Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de nuestra Nación, a nuestro Ángel Custodio y a todos los Ángeles y Santos por interceder por nosotros durante esta oración. Vamos a orar por el Santo Padre y sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendita eres entre todos los ángeles, Nos disponemos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Bendita eres entre todos los ángeles, les diste a comer el pan del cielo. Bendita eres entre todos los ángeles, Señor nuestro Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el santo nombre de Jesús bendito sea el santo nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre de Jesucristo y Madre de Jesucristo y Madre de Jesucristo. Madre de Jesucristo y 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 Madre de Jesuc Bendecida al Señor, hoy a ti, Rey y a la luz. Amo por siempre a ti, Dios te amó. Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.